Actualmente se repite la telenovela Mundo de Fieras de Televisa, pero ¿quieren saber qué sucedió con su elenco? A continuación, lo revelamos. Gaby Espino, era María Ángela Cruz y María Ángela Rivas del Castillo Cruz. A ella la vemos actualmente en Señora Cero en la tercera temporada en Telemundo. César Ébora, era Gabriel Cervantes Bravo, Damián Martínez Guerra también. Actualmente, recientemente lo vimos en la telenovela Las Amazonas del mismo productor Salvador Mejía. Edith González, Jocelyn Rivas del Castillo Arismendi de Cervantes Bravo, La Villana. Su actuación más reciente fue en Telemundo, en Eva la Trailera. Elena Rojo, Miriam Arismendi de Rivas del Castillo. Recientemente la vimos en Corazón que Miente y graba en la actualidad La Candidata. Ernesto Laguardia, era Leonardo Barrios. Recientemente lo vimos en Amores con Trampa y aunque hizo casting para El Bienamado, no se quedó. Laura Flores, Regina Farías de Martínez. La vemos en Señora Acero como Edelmira. Hacela Robinson, era Dolores Farías. La vemos en Televisa como Lilian Palacios en Vino el Amor. Carmen Salinas, Doña Candelaria Gómez Viuda de Barrios. Recientemente la vemos en Sueño de Amor, además de su labor como diputada plurinuminal en México. Sheila, esta cantante actualmente promociona sus más recientes sencillos, además de continuar con su carrera musical y recientemente la vimos en Un Camino Hacia el Destino. René Casados, era Nicolás Navarro. Las Amazonas, es su más reciente proyecto en televisión. Sebastián Rulli, era Juan Cristóbal Martínez. Actualmente lo vemos como Santiago y Marcelo en Tres Veces Ana. Sara Maldonado, era Paulina Cervantes. Próximamente la vamos a ver en El Capo en Imagen Televisión. Michelle Viet, era Karen Farías Rivas del Castillo. Su actuación más reciente ha sido la otra cara del alma en TV Azteca. Margarita Isabel, era Otilia Álvarez de Velázquez. Ella está retirada de la actuación. Juan Peláez, era Don Clemente Rivas del Castillo. Él falleció en Coahuila el 23 de noviembre del año 2013. Como siempre, gracias por su atención. Les mando un muy fuerte abrazo y los invito a suscribirse a este canal, a dejar comentarios. ¿Qué les parece si nos vemos mañana con más información del mundo de la frátula? Hasta entonces. Ey, no te desconectes. Deja un comentario debajo del video. Dale un like. O bien, sígueme en Facebook como AlejandroZHU. AlejandroZHU. Mi Twitter es AlejandroZRadio. O suscríbete al canal para que veas nuestros nuevos videos antes que nadie. La información de los famosos en Alejandro Zúñiga presenta.